Dime dónde vas, dime dónde vas Al caer el sol por la puerta de atrás No hay nada que hacer y ya pasó el calor Y al final de la rambla me encontré con la negra flor La estuve buscando pero no la encontré Y su amiga me dijo, está tomando café En el bar y camarera me dijo, no sé Búscala en la playa, que en la playa busqué Y la vi de lejos caminar por la arena Los zapatos en la mano y en la cara una pena Y una lágrima suya, como dijo Pérez En la arena cayó Y al final de la rambla me encontré con la negra flor Si la bolsa suena, si la bolsa suena Te pones los zapatos y te vas por Barcelona Con tu cola de gato y tus ojos de leona Y miras a algún tipo y te pones a bailar Y ponme la música un poco más Lo quiere usted esta noche o mejor por la mañana A ver cómo te veo manejar la porcelana Que le vas a dar un golpe, que la vas a romper Que si tú no rompes algo, no sabes qué hacer Anda ya me dijo, anda ya Pero tú que te has creído, si no vales pana Que te voy a dar el golpe, a ti te vas a enterar Y por qué no te largas y me dejas en paz Y es que me gusta tu cara, y me gusta tu pelo Y las uñas tan largas, y la falda de bueno Lo que no me gusta nada y es que siempre estás Donde hay más problemas, metida en el bar Cuando hay gritos en la calle, te veo pasar Y cuando llega la palma, allá a volar Y al final de la rambla me encontré con la negra flor Al final de la rambla me encontré con la negra flor Y al final de la rambla me encontré con la negra flor Y al final de la rambla me encontré con la negra flor